Elecciones en el club atlético Boca Juniors que lamentablemente no pudieron realizarse. Viernes, horas previas a lo que debía ser. En un principio, usted recuerda, el sábado después postergado para el día domingo, pero no será tampoco este domingo porque la justicia lo decidió a través de esa presentación por estar gran cantidad de socios según la oposición, repito, según la oposición y la presentación, en condiciones no necesarias y óptimas para poder votar. Pero estamos en el lugar donde hace aproximadamente, según nos contó la organización, 15 días se están instalando, o se están, porque son 3, instalando estas carpas. Vamos a hacer el reconocimiento. Me voy a sentar en el lugar donde debían sentarse el próximo o estar presentes las autoridades de mesa, presidente y los dos colaboradores. Rápidamente, doy vuelta y me voy al momento donde espera la gente para emitir su sufragio y después ingresar a lo que es el cuarto oscuro, identificado con el escudo de Boca Juniors. Lógicamente, se corre la cortina y aquí el lugar donde se puede sufragar, si no cambia mucho la temperatura de la imagen, tiene que ver entonces con este es el lugar del voto. Lamentablemente, todavía hay dudas respecto de lo que va a ser la situación. Ayer, conciliación obligatoria que usted sabe, no permitió, no llegaron a un acuerdo, por ejemplo, oposición y la parte oficial de Boca Juniors, Ricardo Rosica como secretario general, representante y Javier Devin como abogado de la oposición. En consecuencia, había más de 3.000 socios en condición dudosa, según la oposición. Una de las ideas era dejar que los socios voten y después decidir si la diferencia entre uno y otro era cercana a ese número, después sí analizar, pero bueno, esto quedó descartado. Y en consecuencia, la fecha tentativa para que haya votación en Boca Juniors será el próximo 17 de diciembre, no descartando la posibilidad de que las mismas pasen para el mes de marzo.